qué tal parceros bienvenidos nuevamente hermanos hoy les traigo los sliders actualizados hasta la fecha de hoy hoy estamos a 24 de diciembre señores feliz navidad para todos un abrazo que la pasen muy rico y todo eso felices fiestas que les den muchos regalos hermanos y bueno entonces voy a traerles les voy a mostrar los sliders actualizados parceros así que vamos al vídeo directamente hermanos vamos al grano bueno ya estamos acá en el juego hermanitos bienvenidos hace rato no subía vídeos pero ya estamos aquí tranquilitos es que ya no tengo tarjeta gráfica ustedes saben que yo juego en pc así que pues me toca así mientras tanto compré un procesador barato para que me corra al menos el juego entonces por eso no puedo subir vídeos pero bueno vamos a comenzar hermanos con estos sliders actualizados para diciembre fecha de hoy como les dije 24 de diciembre entonces cómo vamos a cuadrar los sliders parceritos aquí como ven en pantalla se los voy a ir mostrando está sujeto a cambios listo pero bueno que esté en todo el vídeo tienen que ver todo el vídeo porque cuando les muestre estos sliders les voy a mostrar otra configuración que no se puede hacer aquí desde fuera del modo carrera tenemos que entrar al modo carrera y les muestro listo entonces velocidad de sprint parceritos los vamos a dejar en 35 porque el juego está muy loco está horrible la verdad le quitaron esa lentitud que tenía cuando salió que me encanta entonces vamos a tratar de dejarlo algo parecido aceleración 50 estos son los sliders para nosotros para el usuario fallo de disparos lo vamos a dejar en 60 vamos a fallar un poquito más pero si ven que fallan demasiado pues lo bajan a 50 listo a mí me gusta dejarlo un poco más difícil lo dejo en 60 fallo de pases 52 velocidad de disparo en 52 velocidad de pases en 40 frecuencia de lesiones en 65 gravedad de lesiones en 25 o sea que hayan sí lesiones como en la vida real más o menos pero que no sean tan graves habilidad del portero lo vamos a dejar en 50 colocación marcaje en 70 colocación frecuencia de desmarques 30 colocación altura de línea lo dejamos en 45 colocación longitud de línea 38 colocación ancho de línea 62 colocación posición de la defensa 50 barra de potencia queda normal en 50 error al primer toque lo dejamos en 85 un poco más realista estos sliders tratamos de a trato de hacerlo realistas no soy el creador de estos tres sliders son de una como le he hecho en vídeos anteriores de una comunidad inglesa y pues yo trato de también acomodarlos pues para que se vean mejor para que el gameplay sea mucho más realista trato de tocar una que otra cosa por eso es que les digo que está sujeto a cambios y como fifa cada rato no hace sino cambiar el gameplay acelerarlo volverlo horrible pues entonces acá toca irlo mejorando tratarlo de hacer pues de que quede más realista no quede tan rápido y quede un poco más lento como en la vida real listo vamos a ver los sliders de la cpu quite mi cara no puse mi cara pues porque lo que hago es estorbo para que no vean mi carota y solamente al principio del vídeo bueno antes de seguir muchachos les recomiendo les agradezco un buen like que se suscriban que compartan prueben estos sliders y me digan en los comentarios cómo le funcionan listo velocidad de sprint 35 aceleración 50 fallo de disparos 70 estos para la cpu ya saben fallo de pases en 70 velocidad de disparos 52 velocidad de pases 32 frecuencia de lesiones 65 gravedad de lesiones 25 habilidad de portero 50 marcaje 70 colocación marcaje 70 colocación frecuencia de desmarques 30 colocación altura de línea 45 colocación longitud de línea 40 colocación ancho de línea 60 colocación posición de la defensa 50 error al primer toque para la cpu lo dejamos en 80 85 hermanos así van a quedar estos sliders realistas hermano realistas los invito a que los prueben así que nos salimos ahora como les digo vamos a entrar a un modo carrera les voy a comentar muchachos a mí me gusta jugar modo carrera y todo eso pero veo que no tienen mucho apoyo entonces la verdad que voy a hacer ahora voy a tratar de subir reconstruyendo el que habíamos empezado con el tottenham lo voy a terminar así como reconstruyendo se va a hacer simulado porque pues la verdad no tienen mucho apoyo esa clase de vídeos bueno entonces voy a subirlos así y de resto voy a subirles así tips los sliders actualizados cada vez que actualicen el juego los vamos a actualizar les voy a traer esos vídeos voy a traer pues noticias nuevos botines toda esa cosa que les eso les gusta eso les gusta porque en las estadísticas de los vídeos de youtube aparece me dicen que es lo que más les gusta a ustedes listo entonces qué vamos a hacer estos sliders son para legendario muchachos son para legendario pues prácticamente son lo mismo para la dificultad definitiva para profesional para clase mundial solamente que hacerles unos recambios listo pero por lo general servirían para todas las dificultades así que tienen que probarlos listo pero qué vamos a hacer aquí una de las claves para que este gameplay que mucho más realista por decirlo así vamos a ir a velocidad del juego y lo vamos a poner en lento siempre está aquí en normal imagínense si el gameplay es rápido lo ponemos en rápido va a ser una locura total así que por defecto viene normal y lo ponemos en lento en lento me parece muchísimo mejor se ve más realista se ve más parecido al gameplay que sacó fifa bueno cuando salió fifa 22 el gameplay estaba perfecto se ve así como más real más lentico más bonito no se me pareció genial así que estamos tratando de llegar a eso a ese mismo gameplay lento pero realista listo así que ya saben pueden pasar o pausar el vídeo para ver los sliders como es como los configure y listo aquí tengo varios modos carreras me estoy haciendo con uno con el banfield de argentina me encanta ser los realistas pero como ustedes casi no les gusta a muy poco sí pero la mayoría no entonces yo lo juego pues para mí aquí fuera de cámaras listo no sé si no les voy a hacer la demostración de cómo se ve el gameplay quiero que ustedes mismos los hagan porque si no el vídeo se va a volver más largo y la idea es que ustedes mismos prueben el gameplay muchachos porque porque yo puedo jugar más que ustedes puedo tener mejor nivel que ustedes o ustedes pueden tener mejor nivel que yo así que todos jugamos diferente así que pues para mí puede ser puede ser fácil esta dificultad con estos sliders pero para ustedes no entonces prueben los me van dejando los comentarios y yo les voy a ir trayendo los sliders actualizados cada vez que fifa los retoque yo les voy a ir actualizando los sliders y vamos cambiando cositas y vamos viendo pues me dejan en comentarios si quieren que yo traiga el gameplay como tal si pero entonces sería un partido completo para que ustedes vean cómo se juega cómo juega la cpu cómo se ve el gameplay como les digo me dejan en comentarios si quieren que lo suba completo un partido completo para que vean cómo se comporta el gameplay pero igualmente es mejor que ustedes los prueben que sea mejor dicho que estén acorde a su nivel listo parceros entonces yo creo que ya sería todo prueben los ya saben me dejan en los comentarios apoyen me vamos creciendo gracias a dios gracias a ustedes somos un canal pequeño pero cada día vamos mejorando muchísimo más muchísimo más vuelvo y les digo feliz navidad que la pasen muy rico de una vez feliz año por si no subo vídeos estos días porque ya se va a acabar el año así que feliz año a todos muchachos que el próximo año sea lo mejor para ustedes lo mejor para mí también para todos y cada día mejoremos muchísimo más así que parceros un like una suscripción bienvenidos a los nuevos y nos vemos en una próxima ocasión hermanitos chao chao se cuidan